Bienvenidos una semana más a la Zona Bedsón. En esta ocasión os daremos nuestras apuestas recomendadas para la jornada 14 de la Liga. Comenzamos con el partido que medirá el Real Madrid con la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu. El conjunto de Zinedine Zidane quiere recuperar las grandes sensaciones que dejó antes del parón por selecciones. Además Thibaut Courtois acumula ya 533 minutos imbatido. El regreso de Odegaard al Santiago Bernabéu será otro de los alicientes de este encuentro. Nuestra apuesta recomendada es que el Real Madrid gana y además consiga aumentar Thibaut Courtois esa racha de imbatido. Por tanto la Real Sociedad no marca una cuota de 2,65 euros por cada euro apostado. Continuamos con el español Getafe. Los pericos necesitan urgentemente sumar puntos y por su parte el Getafe siempre es un equipo muy aguerrido. Por tanto planteamos un partido con muy pocos goles y esta es nuestra apuesta recomendada. Menos de 1,5 goles a una cuota de 2,44 euros por cada euro apostado. Seguimos con la visita del Sevilla de Julen Lopetegui al nuevo José Zorrilla. El Valladolid es un equipo que está teniendo muchos problemas de cara a gol y por tanto esta es nuestra apuesta recomendada. El Sevilla gana y mantiene su buena racha en la liga y el Valladolid no marca a una cuota de 2,87 euros por cada euro apostado. Y finalizamos con la combinada de las otras 3 apuestas recomendadas que hemos hecho anteriormente. Por tanto el Real Madrid gana y la Real Sociedad no marca. En el español Getafe hay menos de 1,5 goles. Y el Sevilla gana y el Valladolid no marca. Estas 3 apuestas juntas, combinadas, dan una cuota de 18,56 euros por cada euro apostado. Y hasta aquí la zona Bedsom de esta jornada número 14 de la liga. Recordad que podéis consultar el resto de cuotas en Bedsom.es y que los nuevos usuarios tenéis a vuestra disposición un bono de bienvenida del 100% hasta 100 euros.